Me la paso rolando, mano por la cuadra ves un bando La boca en la tronca siempre me miran quemando Ojos bien lo me dicen el diablo Es porque soy un cabrón que ahora me ven rapeando Yo estoy en Diva Sur, este es mi barrio Nunca se me enseñó que aquí no andamos jugando Se respeta si llegas a cumplir con las reglas Escribiéndome estos versos terminando con cualquiera Voy a pedir un caído Y volar Hoy aprendí Asomándome por la ventana Lo lejos se ve flaco, se le empala cuando pasa Rines con las puntas, arriba unas damas Pasar buena la noche derechito a su casa Tranzan, no avanzan, yo sigo en el barrio Escribo lo vivo, no ocupo saldicionario Solo se los digo y también se los demuestro Una rima, malandras y hasta corriendo usted Voy a pedir un caído Voy a pedir un caído Voy a pedir un caído Gracias por ver el video.